Hola, yo soy Yulisa. Hola, yo soy Daniela. Y estas en... ¡Nutrisaes! Bienvenidas a este nuevo programa donde hablaremos de nutrición de una forma rápida, sencilla y sobre todo fácil. Bueno, hoy de verdad estamos muy emocionadas porque es nuestro primer programa y lo que nosotros pretendemos es hablarles un poquito de nutrición, pero no hacerlo de esa manera tan aburrida que a veces pues no entendemos. Hoy les daremos 5 tips para bajar de peso y no morir en el entero. Son muy fáciles y súper rápidos. A veces nosotros tenemos la idea de que bajar de peso es meternos al gimnasio, dejar de comer o incluso que el pan y las tortillas son nuestros peores enemigos. Pero la verdad es que no. Tip número 1. Comer 5 veces al día. Muchas veces hemos escuchado, come 5 veces al día, pero ¿qué es lo que debemos comer? ¿qué es lo que debemos evitar? Hoy les vamos a decir más o menos un ejemplo de lo que podemos comer en los 3 tiempos principales de comida. Por ejemplo, en el desayuno se me ocurre comer pan tostado, de preferencia que sea integral. Le podemos agregar mermelada, le podemos agregar miel o incluso cajeta. Eso depende de tu gusto. También podemos consumir leche, pero por favor que la leche sea descremada. Cuando vayan al súper no busquen la palabra like, porque muchas veces nosotros nos vamos con la idea de que lo like es lo saludable, pero no. Cuando vayan al súper su tarea va a ser que en la etiqueta no solo busquen la palabra like. En la parte de abajo viene si es leche parcialmente descremada, leche descremada o incluso leche entera. Entonces lo que nosotros vamos a preferir es la leche descremada o la leche parcialmente descremada. ¿Por qué? Porque la leche entera tiene demasiada grasa y es grasa que ya no necesitamos. Entonces eso vamos a dejárselo más a los niños, que ellos sí necesitan esa grasa que nosotros ya no podemos consumir tanto debido a nuestra salud. Para la comida nosotros nos imaginamos que a veces es cuando nosotros debemos comer más o a veces no tenemos tiempo de hacerlo, pero siempre existen alternativas saludables y también súper fáciles. En la comida podríamos consumir pescado, atún o incluso pechuga asada. Hay que preferir los alimentos que sean cocidos, hervidos y evitar los que son capeados, fritos e incluso empanizados. Esto también por la cantidad de grasa. Si nosotros queremos bajar de peso, también un tip muy importante. No solo debemos fijarnos en la cantidad de grasa que consumimos, sino también en la cantidad de carbohidratos, en este caso de pan. Para la cena se me ocurre que podemos consumir quesadillas de espinaca con queso, de flor de calabaza. Esto para integrar más que nada las verduras. Podemos consumir también leche en la noche, pero recuerden que sea descremada o parcialmente descremada. Eso depende de su gusto también. También evitar aquí sí las frutas o incluso el pan de dulce ya cuando sea demasiado tarde. Es decir, ¿qué es demasiado tarde? Pasando a las 6 de la tarde debemos empezar a reducir un poquito el consumo de azúcar o incluso de alimentos que sean demasiado calóricos. ¿Por qué? Nuestros órganos también tienen su hora de dormir, por así decirlo. Si ya es muy tarde y de verdad tenemos mucha hambre porque suele pasar, si ya son por ejemplo las 10 de la noche vamos a preferir los alimentos que no sean tan calóricos. Una alternativa son las verduras. Podemos consumir una ensalada de verduras que sea cruda o incluso hervida para evitar que durante la noche esos alimentos que son tan calóricos empiecen a circular por nuestro cuerpo sin poderse digerir de la manera que nosotros queremos. ¿Qué pasa? También nosotros a veces decimos que tenemos pesadillas o no podemos dormir porque cenamos demasiado. Esto también pasa porque estos alimentos, como les digo, son muy calóricos y no se digieren y andan recirculando por todo tu cuerpo sin metabolizarse de la manera correcta. Tip número 2. Ya hablamos de las comidas. ¿Y las colaciones qué son? Estas son una comida entre las comidas fuertes. Un ejemplo podría ser una manzana en la mañana y por la tarde unos pepinos con hibur. Tip número 3. Nuestro objetivo ahorita es reducir un poquito el consumo de azúcar porque está comprobado que el azúcar es igual de adictivo que algunas drogas. Entonces, si nosotros queremos bajar de peso, vamos a evitar consumir un poquito el azúcar. En nuestro cuerpo desde que nacemos tenemos como esa predisposición a lo dulce. Entonces, si nosotros queremos bajar de peso, vamos a evitar el consumo de refrescos, de jugos o incluso de fruta que sea muy dulce. La fruta que nosotros consumimos debería ser con cáscara. ¿Por qué? Porque en la cáscara viene la fibra. ¿Qué pasa con los alimentos, en este caso las frutas que no podemos comer con cáscara, como el plátano, el mango o la sandía? Estos alimentos también tienen mucha azúcar, entonces hay que no evitarlos, pero sí consumirlos de manera moderada. Haz una prueba. Si nosotros queremos reducir el consumo de azúcar y quitarlo un poquito de nuestro cuerpo, vamos a preferir el agua natural. Es difícil, obviamente, si nosotros estamos acostumbrados a tomar este tipo de bebidas, dejarlos o que yo les diga dejarlos porque no lo vamos a hacer. Lo que podemos hacer es empezar a equilibrar. Si nos tomamos dos vasos de refresco, ahora vamos a tomarnos uno de agua. Y así de poco en poco vamos a poder ir quitando ese azúcar que no queremos y vamos a ir notando los beneficios. Tip número 4. Todos los días necesitamos 30 minutos de ejercicio para mantener tu salud. Y si eres de los que no tienen tiempo para hacer ejercicio, puedes tomar diferentes opciones, como subir las escaleras en vez del elevador. Si son distancias cortas, puedes caminar, pasear a Fiorite o incluso perseguir a la chica de tus sueños. Tip número 5. Este tip no es tan nutricional, pero es una trampita que nosotros no sabemos y también funciona bastante bien. Bueno, ¿qué van a hacer? Es un experimento en donde van a agarrar una hojita y vas a poner de un lado el antojo que tuviste, la hora y qué sentiste antes y después de consumir el alimento. Y nosotros comprobamos que hacer esta lista resulta un poquito tedioso, entonces inconscientemente vamos a empezar a reducir estos antojos y el consumo va a disminuir. Puedes intentarlo, es un tip que nosotras no sabemos, seguro te puede funcionar y si no, existen otras muchas alternativas que aquí vas a poder encontrar. Y por último, hay una frase que nos gusta mucho y de verdad ayuda bastante. Recuerden que no existe alimento prohibido, sino cantidades permitidas, entonces no tenemos que pelear con los alimentos, sino solamente moderarnos. Si te gustaron estos 5 tips, dale like al video y suscríbete al canal. También puedes buscarnos en Facebook, en Twitter o incluso dejar tus comentarios en este correo. Bueno, pues esto ha sido todo y muchas gracias por vernos. Bye. 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 Corre que la hacen, que la, estaba pensando eso. Bueno, y sale a eso. Tip número 25, corte. Tip número 50. Ya. Lo que hacen es que cuando nosotros, no. Pueden ser verduras, frutas. La fruta que nosotros consumimos debe ser con cáscara. Manzanas, naranjas, mandarinas y... Y por la tarde unos pepinos. Pepinos. Sí, pepinos. Gracias. Gracias.